Amigos, televidentes, vamos a dialogar en los siguientes minutos con el doctor Stalin Raza, constitucionalista, jurista, y varios temas en el ámbito constitucional, en el ámbito penal, que quiero abordarlo con nuestro invitado. Doctor, quisiera comenzar con un comentario suyo a propósito del asesinato del fiscal Suárez, el pronunciamiento de la fiscal general, el pronunciamiento de otro fiscal, pero en definitiva, ¿quién debe asumir la seguridad de fiscales, de jueces, a propósito de lo que estamos viviendo en el país? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días a la audiencia de Tenerama. A ver, la verdad es que no puede ser sino lamentable y execrable un asesinato de esta magnitud, de esta naturaleza, a un funcionario judicial. Sobre los comentarios del fiscal me parecen absolutamente desatinados, este fiscal es un desubicado, eso está claro. La fiscal general ha hecho lo que tenía que hacer, ella ha salido a dar sus condolencias y a rechazar la actitud de la delincuencia organizada. El otro señor es el desubicado, definitivamente. Pero más allá de aquello, esto nos revela un problema de fondo que ya no es nuevo. A funcionarios judiciales, a fiscales, a policías, a jueces, se los viene amedrentando, se los viene extorsionando, se los viene presionando incluso para que reciban coimas, plata o plomo, y este es el resultado, cuando hay fiscales que están llevando acá adelante casos complejos y jueces también, resulta que son asesinados, no es el primero en Guayaquil, son varios los fiscales que ya han sido asesinados. Entonces, esto nos demuestra que hay que tomar medidas diferentes, y las medidas diferentes no consisten en seguirnos viendo el ombligo. Las medidas diferentes consisten en implementar ya, ya con respeto a los principios de publicidad, a los principios de inmediación, a los principios de oralidad, pero implementar ya una justicia anónima, una justicia de fiscales y de jueces sin rostro, donde ni el fiscal conozca a su procesado, ni el juez conozca a su procesado, ni el procesado conozca a su fiscal, ni a su juez. Esto no altera en absoluto los principios de inmediación y de publicidad, más bien al contrario garantiza la imparcialidad en circunstancias dramáticas como las que son ahora. Claro, ya saldrán los puristas a decir que hay estándares internacionales que lo prohíben. Bueno, precisamente por eso es lo que hay que discutir. El Ecuador vive una situación anómala, y hay que discutir, y hay que ser críticos, y hay que adecuarse, pero con una visión crítica a esos estándares internacionales para resolver un problema, un problema que lo tenemos aquí casa adentro y que hay que resolverlo. Esto hay que hacerlo diseñando un nuevo sistema procesal. ¿Y eso se lo logra cómo? ¿A través de una reforma legal o tiene que ir a consulta esto, doctor? No, absolutamente no. Hay que diseñar un sistema procesal. Esto, mire, yo se lo he propuesto, y se lo he propuesto con la mejor de las predisposiciones al gobierno, y se lo he propuesto a la Asamblea. Es cuestión de que lo acojan. Un sistema de doble velocidad, doble dimensión, dos sistemas procesales. Un sistema procesal para la delincuencia común, donde existen todas las garantías, todas las reglas del debido proceso, de manera amplia y extendida, como están desarrolladas en los estándares internacionales y constitucionales del debido proceso. Y otro, un sistema especial diseñado para la delincuencia organizada y para el terrorismo, donde se previene la comisión de delitos, donde se anticipan conductas punitivas, donde los medios y las técnicas de investigación y los procedimientos de actuaciones urgentes y los procedimientos de intervención de la Fiscalía y de la Policía y de los jueces, son procedimientos más expeditos, que tienen que ver con otros criterios, con criterios de peligrosidad de estos individuos, porque eso es lo que son peligrosos y hay que anticipar todos esos actos. Y además con un sistema y con un diseño de jueces y de fiscales anónimos sin rostro, donde el fiscal o el juez uno conoce el caso del procesado A y el procesado A no conoce al juez ni al fiscal uno ni el fiscal uno y el juez uno conocen al procesado A. Por lo tanto, deciden sobre hechos, no deciden sobre personas, sobre nombres o sobre pertenencias o no a determinados grupos de delincuencia organizada de las personas a las que están juzgando. Ahí tenemos hoy la policía, las Fuerzas Armadas capturando personas involucradas en actos de terrorismo y jueces liberándolos del día siguiente. ¿Por qué? Por temor, por miedo, por corrupción. Eso es lo que hay que evitar. Claro, y ese es precisamente el siguiente tema al que quería ir, doctor, a propósito de lo que usted señale y de lo que hemos visto de estos detenidos por supuesto terrorismo, pero que luego de alguna manera u otra salieron con medidas sustitutivas por un lado y por otro se entiende también que se cambió la figura penal. Es decir, ¿qué tiene que pasar ahí o cómo se debe proceder en estos casos específicos? Tiene que pasar, bueno, primero este, el diseño de jueces y fiscales sin rostro. Segundo, tiene que pasar que mientras eso se instaure, los fiscales que tienen que tomar conocimiento de esos casos deben ser los fiscales de la unidad especializada de lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo. Esos fiscales tienen que tomar el procedimiento. Y los jueces competentes que tienen que conocer eso son no cualquier juez de flagrancia, sino jueces que se encarguen incluso de resolver las flagrancias que sean jueces especializados en materia de anticorrupción y terrorismo. ¿Para eso qué hace falta? Hace falta que el Consejo de la Judicatura se reúna lo más pronto posible y haga una resolución asignándoles competencias de flagrancia también a esos jueces de antiterrorismo y de delincuencia organizada. Para que no se dé estas distorsiones de que se cambian los tipos penales, de que ya no se los juzga por terrorismo, sino por asociación ilícita y que por lo tanto se les aplica medidas alternativas a la prisión preventiva. Los policías, los militares, el Estado se va a terminar fatigando en una lucha donde arriesgan su vida y donde son los jueces, por estas consideraciones que ya digo, donde están inmersos o bien temas de corrupción o bien temas de amedrentamiento a esos jueces, que terminan liberándolos. Entonces, esto es indispensable ratificar, ratificar ya. ¿Se puede hacer sin necesidad de reformas? Sí. Se deben hacer reformas también y se deben hacerlas de manera integral al corazón, radicales. No pueden ser reformas cosméticas que solamente incrementen al ojo un añito, dos añitos o diez añitos para determinado tipo de delitos. No es la colcha de retazos que pretende hacer en este momento la Asamblea aglutinando 41 o 45 reformas que están pendientes en la Comisión de Justicia. Hay que hacer una reforma radical al Código Orgánico Integral Penal. Ahora, el tema es, son los jueces, fiscales, de policías, los que están dentro del procedimiento de lucha contra el terrorismo, detención, juzgamiento, etcétera. Pero, ¿dónde se les debe detener a estas personas específicamente acusadas de terrorismo? Doctor, las cárceles están saturadas. ¿Se los puede tener en destacamentos militares, por ejemplo? Hay una prohibición constitucional. La Constitución dice que ninguna persona puede ser privada de la libertad en centros que no sean o que no estén bajo la administración del sistema de rehabilitación social, del SNAI. Bueno, ¿qué hay que hacer? Si las cárceles tienen el problema que tienen y hasta que se construyan las dos nuevas cárceles que se han anunciado que se van a hacer, se puede colocar bajo regímenes temporales de administración del SNAI a centros de privación de la libertad que no sean necesariamente las cárceles convencionales ya conocidas. Que los administre el SNAI desde el punto de vista formal, que se hagan convenios. Tampoco se necesita reforma legal ni constitucional para eso. Un convenio entre lugares administrados por el SNAI, pero bajo vigilancia y bajo custodia de las Fuerzas Armadas o de la propia policía o un mecanismo combinado para que estos delincuentes peligrosos sean aislados porque ya no pueden ser rehabilitados. Esta es la verdad. Hay que ser claros. Hay que de una vez empezar a entender en el país que el derecho penal es un derecho sancionatorio y por eso tiene que escoger conductas específicas selectas las más graves que afecten a la sociedad para ser objeto de sanción penal. Sanción penal. Y además que esa sanción tiene que ser eficaz y que hay que rehabilitar a quien se pueda rehabilitar y a quien no se pueda rehabilitar mientras no hay otra medida diferente o la civilización no conozco una medida diferente hay que aislar y hay que aislar en lugares adecuados para el aislamiento y cuando entendamos eso y no nos hagamos nudo y insisto dejemos de ver al propio ombligo y entendamos que la solución va por ahí podremos resolver de alguna manera el conflicto y el problema hay que ir por supuesto a las causas estructurales pero hay que tener el problema hay que resolver el problema y para eso hay que dar medidas propositivas como estas. Claro pero por allí saldrá la gente de los derechos humanos a poner también su punto de vista sobre estos temas más reductor Absolutamente y son puntos de vista que no son irreconciliables porque los derechos humanos no se oponen a la seguridad pública la seguridad pública finalmente termina siendo los derechos humanos de la colectividad y entonces hay que conciliar esos dos discursos como con proposición con estrategia con técnica con reflexión y con flexibilidad de lado y lado para entender que hay que resolver un problema urgente y por lo tanto hay que mirar con diferentes estándares los propios principios las propias sentencias las propias normas que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay que leer y entender adecuadamente cómo funciona en circunstancias de un conflicto armado no internacional el derecho humanitario internacional y hay que dejar de darse las vueltas esto es un conflicto armado interno de baja intensidad y aquí tienen que aplicarse las normas del derecho humanitario internacional del artículo 3 común de los convenios de Ginebra y nada más y así es como hay que aplicar no hay que darse vueltas con tecnicismos que lo único que buscan es confundir y que no permiten lidiar con una situación inmediata inminente los fiscales la gente se está muriendo y aquí no podemos estar perorando acerca de cuáles son los contenidos teóricos ultratécnicos de varios criterios que ya no son aplicables además porque fueron diseñados para otras circunstancias la del Ecuador es única doctor al estar en un estado de guerra en este momento y usted hablaba de principios precisamente principios internacionales en un estado de guerra interno quiere decir que son inevitables las bajas es decir las fuerzas armadas la policía pueden dar de baja literalmente a los delincuentes los supuestos delincuentes circunstancias de combate si si hay un enfrentamiento por supuesto el uso progresivo racional de la fuerza implica precisamente eso si hay un grupo de delincuentes o un delincuente que recibe a tiros a la policía que está haciendo un operativo la policía no tiene que verbalizarlos lo que tiene que hacer es usar la fuerza letal y ahí es perfectamente legítimo incluso lo era desde antes más aún hoy que estamos bajo circunstancias donde se aplican normas del derecho internacional que permiten precisamente eso o sea las normas del derecho internacional humanitario son para eso regulan la posibilidad impiden mejor dicho la posibilidad de excesos frente a circunstancias de combate y con grupos combatientes y eso es lo que tenemos en este momento en el país entonces hay que aplicar doctor este anuncio que ha hecho el presidente de la república de deportar me parece que son alrededor de 1500 presos internacionales colombianos venezolanos peruanos que están en cárceles ecuatorianas eso lo puede el gobierno por su cuenta por su decisión hacerlo es decir si es que a mí un estado por ejemplo colombia me dice no yo no voy a recibir a esos presos porque no tengo capacidad aquí en las cárceles yo puedo coger a estos ciudadanos y ponerlos en la frontera por hablar en términos comunes ¿cómo funciona esto? a ver la ley de movilidad humana y también el código orgánico integral penal permiten la expulsión de los extranjeros cuando han cometido delito como una de las formas de ejecución de la pena está precisamente la expulsión si un extranjero comete delito en territorio nacional y es condenado el estado además puede expulsarlo expulsarlo significa lo que usted acaba de decir ponerlo de patitas en la frontera ahora eso resuelve el problema cuando usted tiene una frontera porosa como la que tiene el ecuador donde tiene una cantidad de pasos irregulares no son los pasos de frontera formales sino una cantidad de pasos irregulares por las cuales se filtran extranjeros de manera irregular si usted pone a los presos mañana a todos los presos extranjeros y les pone la sanción de expulsión y les ponen la frontera se van a regresar entonces aquí no es ese el punto aquí sí hay que acudir a mecanismos de cooperación internacional que existen que han existido y no se han ejecutado antes pero que hay que poner interés la cancillería debería poner ojo atento a esto para conseguir la cooperación internacional necesaria y hacer procesos racionales y paulatinos de envío de presos extranjeros para que cumplan sus sentencias en centros de rehabilitación del extranjero esto implica negociar hablar con los países vecinos hay que hacerlo con otros países hay que hacerlo pero esa es la tarea que uno tiene que hacer casa adentro puede tomar las decisiones de manera autónoma pero desde afuera o fronteras afuera uno tiene que coordinar y para coordinar tiene que dialogar y tiene que negociar y tiene que ser flexible y tiene que ser maduro doctor me quedan unos poquísimos segundos quiero aprovechar esto para por unas respuestas suyas sobre un tema que se maneja en la corte constitucional que parece ser sui generis no sé si hay algún antecedente sobre este pedido de una jueza que está tratando un tema de un pedido del presidente de la república de las de las primeras diez preguntas de la consulta popular que le dice al presidente este caso al solicitante le dice está seguro que usted quiere seguir proponiendo estas doce preguntas ¿cómo entender? ¿hay antecedentes sobre esto doctor? es que esto tiene todo el sentido del mundo o sea la jueza lo que ha hecho aquí es algo que haría una persona medianamente razonable la corte constitucional invierte tiempo invierte personal invierte estudio en poder analizar todas y cada una de las preguntas presentadas en una consulta popular y eso la corte lo hace con seriedad en general lo hace con seriedad entonces si el presidente de la república propone preguntas cuyo contenido ya existe en las leyes la pregunta tres ya existe en la ley penal cuyo contenido también existe en otras disposiciones legales la intervención de las fuerzas armadas en circunstancias extraordinarias existe en otra normativa y así por el estilo lo mínimo y además el presidente anuncia el envío de un proyecto de ley económico urgente donde además establece cuestiones sobre la extinción de dominio la simplificación del procedimiento de extinción de dominio que están también en la pregunta de la consulta entonces lo lógico es que la jueza diga a ver ustedes están presentando cosas que ya existen además están planteando proyectos de ley de carácter urgente que ya constan en una de las preguntas acláreme di que presidente de la república porque usted me mandó las preguntas las 11 preguntas antes de declarar el estado de conflicto armado interno si las cosas han cambiado desde que usted me mandó las preguntas para acá por favor indíqueme si usted insiste o no en las preguntas era una oportunidad de oro que tenía el presidente de la república para poder modular esa consulta sacar de aquella consulta las cosas que no eran necesarias que eran redundantes o aquellas que podían y pueden tramitarse a través de la asamblea nacional en tiempos igualmente cortos consensuando con la asamblea nacional que la asamblea nacional hoy no le está negando al presidente de la república todo lo contrario le está aprobando y aprobando con votación mayoritaria las propuestas que él hace entonces es cuestión de consensuar con la asamblea decirles a ver ustedes tienen en la comisión 150 reformas al código orgánico integral penal incluyamos también las mías y hagamos un solo proyecto de reformas bien hecho estructural y así se resuelve el problema esta oportunidad valiosa que le dio la corte constitucional la jueza la corte constitucional el presidente la ha desaprovechado ha quitado solamente la pregunta a los casinos vamos a ver que le dice la corte ojalá la corte se ponga a la altura de las circunstancias históricas y políticas y sociales del país en este momento y no resuelva o no salga con criterios que vayan más bien a entorpecer la posibilidad de reformas ágiles como las que yo planteé en el primer bloque de preguntas que usted me hizo gracias doctor por acompañarnos doctor Stalin Raza jurista constitucionalista por acompañarnos en este interesante importante diálogo hacemos una pausa en Telegrama Noticias muchas gracias Fernando gracias